ingresar las opciones de inicio que es eso usb Kingston ok, ahí sería usb Kingston listo sería ese escape y le digo que sí y voy a recuperar el group de Manjaro el group de Manjaro ok, entonces abrimos Manjaro Manjaro, Manjaro, Manjaro América, Bogotá aquí tengo español idioma español de Colombia y vamos a abrir con los propietarios a ver entonces desde el group de Manjaro no desde Manjaro Live que estoy haciendo estoy abriendo un Manjaro Live y desde ahí voy a hacer un CH Root al Manjaro aquí está ok debería servir bienvenido perfecto entonces vamos a internet y le quiero ir a Manjaro Manjaro rescue a ver aquí queda Manjaro ok usar Manjaro se ha hecho listo entonces aquí le digo control más, más, más manjaro ch root menos a a ver si lo encuentra y montó y ahora sí entonces reinstalar, reinstalar este primero copiar y aquí pegar listo entonces group install target y listo finish, no error y ahora update para que encuentre para que encuentre mx perfecto listo exit y exit y ahora sí lo apagamos quitamos la usb apagado fuera usb y debería arrancar debería arrancar sin problema sí Perfecto, esto es una maravilla, todo igualito, igualito lo que tenía. Papelera, esta es la papelera, ya he borrado, yo no borré eso. Venga, documentos, videos lo vacié, pero esto lo dejé perfecto. Ahora Windows, cómo va a detectar Windows, si funcionará. Venga, y listo, ya le está. Terminé escribiendo este, a ver si detecta aquí Windows. Encontró Windows. Excelente éxito. Ah, bueno, lo único es que, si yo le doy un hepatite. Misma contraseña, mismo todo. Ay, no les tengo la contraseña. Que yo los dejé más grandes. Miren esa locura. Redimensionar. Tengo que dejarlos en el tamaño real. En el tamaño real. Mmm, por eso está el error. De casi todo. Que los deje a tamaño mayor. Bueno, no importa. Solo hago ahora. Calmole un reinicio. Tendría que. Aquí. Que no sé si lo deje. El equipo no está. Reparación. Ah, no, este sí no. así no se recupera